No, creo que la política penitenciaria que se practica en España hoy por hoy es la que debe practicarse y además es la continuación de muchos años, muchos años de práctica de política penitenciaria democrática de la que podemos sentirnos satisfechos. ¿Y políticamente o en la actuación política no habría que pensarse dos veces quizá enviar a más presos a Irasco? Yo creo que con los presos hay que hacer poca política y mucho cumplimiento de condena. Con los presos no se hace política. Los presos cumplen su condena y los gobiernos se ocupan de que cumplan su condena. Mire, el PP no tiene más plan ni más hoja de ruta que la ley. Quien quiera saber cuál es el plan contra el terrorismo del Partido Popular, que lea la ley. Y quien quiera saber cuál es la hoja de ruta contra el terrorismo del Partido Popular, que lea la ley. La ley es nuestro plan y la ley es nuestra hoja de ruta. El Partido Popular no va a descansar hasta que ETA no sea derrotada. Hasta que ETA no haya pedido perdón a las víctimas, hasta que ETA no haya entregado las armas y hasta que ETA no haya ayudado a que se investiguen hasta el final todos los crímenes terroristas que aún quedan por esclarecer. La hoja de ruta del Partido Popular es la ley y el objetivo del Partido Popular sigue siendo la derrota de ETA, que todavía no se ha disuelto.